Música Música Minor MC El Panda Lady Llegaron los que no hacen fila Lady Otro batazo pa' matar la liga Y que le digo yo Moviendo el booty 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 bro Booty 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 bro Booty 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 bro La calle está encendida con mi flow Con mi flow La nena lo baila ella no está pensando Lo que diga la gente solo sigue vacilando Muchos la critican pero le siguen el paso Tiene el tremendo booty que la quedan alucinando Como lo mueve mueve esa cinturota Con ese bumper que camina tremenda mosquerota Tiene una cerca y que parecen burbujotas Y si tu la vieras como en la party se aloca Yo soy lo que tu busca mai mai con ese booty bien apretado Tu quieres que yo te de pao pao Porque ya tu conoces mi side Moviendo el booty 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 bro La calle está encendida con mi flow Moviendo el booty 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 bro La calle está encendida con mi flow A mi se me hace fácil partir duro el embo Desde que el actor el father salió con darle calor Yo sigo zumbando y lo voy partiendo en dos Tu dices se cayeron pero yo ando con Dios Tengo el style predilecto yo soy el mas directo Mi frase es combinada los esta dejando quietos No digan que no es cierto yo demuestro mi talento El flow si no se compra como con lo demás se han hecho Lady llegaron los que no hacen fila Lady otro batazo pa matar la liga Moviendo el booty 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 bro La calle está encendida con mi flow con mi flow La calle está encendida con mi flow El panda baby Si Minor MC Dímelo Este es otro palo mas Ey Neko Aquí no hay play Si Easy my brother El panda El quantum 2 Quar En Ob Cuar 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 view pose poseh